Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro episodio acá en el canal. Estamos de vuelta con Cities Skyline 1. Bueno, ya saben, estuvimos jugando mucho al Cities 2 y no podíamos dejar de lado también el Cities 1, que como saben tenemos esta serie que es Colinas de Otoño y no podíamos dejarla ahí sola sin terminarla. Así que hoy nos ponemos a full con esto, así que ya sabes que si te gusta el contenido del canal no olvides suscribirte, regalarme un like y si quieres también apoyar un poco más puedes hacerte miembro del canal, que tienes beneficios entre ellos las partidas guardadas de mis juegos. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces el día de hoy? Vamos a estar en expansión. Extrañaré las bicicletas, porque en Cities 2 sabemos que no tenemos bicicletas, pero bueno, ¿qué se hace? Esta va a ser la idea de este episodio. Vamos a expandirnos hacia esta zona que voy a considerar que va a ser una de las zonas más importantes de esta ciudad más que todo porque la tengo planificada para que sea una zona de turismo vamos a tener parques, vamos a tener el acceso a lo que sería la parte de los cruceros así que creo que va a estar interesante ver cómo va a ser el crecimiento hacia este lado. Por acá vamos a colocar entonces este que sería el puerto de cruceros y creo que también vamos a estar manejándonos un poco con lo que sería la parte del transporte para poder movilizar a toda la gente hacia esta zona. Creo que por el tamaño de esta ciudad no voy a colocarle metro así que nos vamos a estar manejando con tranvías, transporte terrestre en el sentido de lo que serían los autobuses pero bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. No sé si colocarle también algo de trenes hacia esta zona, pero ya lo veremos más adelante. Ahora bien, tenemos esta montaña por acá, voy a estar haciendo un nuevo acceso mediante túnel vamos a hacer un acceso completo por acá así agilizamos un poco y diversificamos lo que sería el transporte el tráfico tampoco vamos a dejar que todo se distribuya en la parte central de la ciudad así que consideré que estaría bueno colocarle un acceso hacia esta zona. Vamos a tener nuestras vías principales que van a ser estas avenidas grandes y creo que aparte de estas dos voy a estar también haciendo una rotonda acá como para distribuir un poco y ya veremos más adelante cuando le haga la parte de lo que sería el tranvía porque creo que voy a estar colocando el tranvía atravesando toda la avenida principal que como vieron esta avenida va desde un punto de la ciudad hasta el otro bueno, acá tendríamos entonces nuestra rotonda vamos a ponerla de tres esta rotonda creo que le voy a hacer que el tranvía pase por el medio sí, me parece ok, esta parte como ven la vamos a estar manejando con lo que serían plazas and promenades así que este va a ser todo un sector peatonal y va a estar dividido voy a estar colocando lo que serían hoteles pero hoteles del DLC de hoteles y aparte de eso voy a estar zonificando con la zona la parte comercial de turismo o ocio, no me acuerdo cuál de los dos de todas maneras ahora vemos y voy a estar colocando un gran parque de diversiones en toda esta zona por lo que voy a estar entonces delimitándolo de esta forma vamos a poner estos pedacitos de pedestrian acá que justamente esta zona va a estar lo que serían hoteles y comercios voy a estar colocando también por este lado algo parecido también que va a estar delimitado por hoteles y comercios y acá también acá así que por lo menos esta zona va a ser muy concurrida y por eso quería que tuviese el estilo de lo que sería plazas and promenades acá, ah bueno y aprovechando también que vamos a tener justamente nuestro puerto de cruceros que adicionalmente a eso también tiene una estación de autobuses entonces puede hacer que haga algunas líneas de autobuses que vengan de ciertas zonas hasta este lado porque por lo general va a haber mucha afluencia de personas que van a estar llegando y saliendo de la ciudad utilizando lo que sería el crucero por acá voy a estar colocando una avenida también principal como de salida de acceso tanto hacia lo que sería la parte de los parques como también la parte de lo que sería la estación de cruceros entonces quiero mantener toda esta no, hasta acá, hasta derecha no vamos a ponerle un pedacito acá vamos a ponerle otro pedacito acá y la curva de la carretera así y este ladito también ahí está, por lo menos tendríamos entonces ya esa avenida de este lado voy a estar haciendo las conexiones unas conexiones adicionales y vamos a seguir un poco el layout que voy a estar definiendo hacia toda esta zona hoy vamos a hacer todo lo que sería la parte de layout de este sector y adicionalmente a eso vamos a ir a hacer lo que sería el parque y a zonificar un poco la zona de lo que les dije de la parte turística bueno, vamos a seguir un poquito el layout de esta parte que la voy a estar manejando de esta forma para luego con curvas hacer las conexiones vamos a poner toda esta partecita hasta acá y todo esto hacia acá ya, les cuento que tenía bastante tiempo que no jugaba al Cities 1 diría más de un mes no sé que en cierta parte cuando comencé a jugar sentía que me faltaban como cosas en el sentido de que por ejemplo iba haciendo las carreteras y olvidaba que hay que irla conectando por nodos y no como en Cities 2 que podemos ir de un lado a otro y se van automáticamente generando los nodos pero bueno también en cierta parte hay que decir que bueno todavía Cities 1 tiene mucho potencial tiene mucho contenido que aún al Cities 2 le falta pero poco a poco van mejorando lo que sería el Cities 2 ya nos tocará esperar un poco más cuando tengamos ya los assets que podamos ir añadiendo que vaya saliendo nuevo contenido pero bueno todo es un proceso lamentablemente muchos quisimos que estuviese un poco más amplio de contenido pero como es la industria de los juegos todo sale como por partes y después te van sacando DLCs para ir expandiendo ok entonces esta parte acá voy a hacer voy a seguir más o menos como el estilo de esto para que tenga la curvita acá y acá creo que un pelín más hacia abajo no me parece que un poquito más acá ahí está ok ya por lo menos entonces este voy a ir definiendo estas zonas que creo que les voy a tomar un poquito el estilo como Green Cities o capaz lo vaya entremezclando entre varios estilos voy a ir viendo igual ustedes vieron que ya por lo menos las otras partes las había como entremezclado con alta baja densidad y todo eso entonces puede hacer que en esta zona también aplique vamos a darle una vamos a seguir como el contorno de esta parte para que quede justamente hacia esta zona y conectamos acá por acá si hay ciertas zonas que creo que voy a estar dejando un poco amplias porque capaz aparte de el parque de diversiones haga parques internos en en varias en varios lugares puede hacer también que haga una universidad grande eso lo voy a ir luego definiendo pero si quiero ir como dejando algunos espacios que sean considerablemente grandes como para poder luego hacer esos proyectos esta parte puede ser uno de parques o de residencias este si lo voy a cerrar vamos a completarlo un pelín acá si le quite justamente lo de acoplar para ir haciéndolo como que manual hasta acá y vamos a hacer aquí si voy a ponerle el ángulo para que quede completamente derecho ok vamos a completarle estos pedacitos hasta acá ahí me quedó un espacio grande puede ser que lo deje para un parque o algo no quiero que queden solo puros edificios sino que también se mantenga un poco el verdor bueno el verdor no aquí tenemos este tinte otoñal entonces quiero que se mantenga también toda ese colorido de la ciudad ok vamos a conectar este pedacito con esta zona y este puede ser que lo complete con cuadrículas vamos a ponerles cuadrículas a todas estas y uno por acá ahí está vamos a quitarle todo este sector que ya después luego acomodaré un poquito más esto capaz coloque muros para que quede un poco mejor definido igual tengo que comprar también las parcelas del otro lado porque vieron que están las rayas delimitantes de toda esta zona así que bueno así quedó el layout que vamos a estar planificando importante ya saben que había hecho esta entrada hacia acá y vamos justamente a recrearla vamos a ponerle voy a hacerla así hasta acá para que tengamos ya este acceso y vamos a ponerlo de esta forma estas partecitas y las voy a dejar rectas y que se acoplen a la autopista vamos a ponerla puede ser como por acá un pelín ahí y creo que creo que quedó bien vamos a ponerlo en el sentido y acá este vamos a hacer la salida hasta ahí ok vamos a enderezar y ahora el otro lado vamos a ponerle acá como ven estoy colocando doble para que entonces después sepan que uno los del lado izquierdo agarran a la izquierda derecha y derecha y no se me genere mucha fila entonces ahí veremos después cómo va quedando vamos entonces a llevar esta como hasta por acá que quede derecho ahí está y convertimos esto en elevado para que quede justamente por la parte de arriba de la carretera principal acá bueno si contento de vuelta de usar mod de poder hacer las carreteras a mi gusto que por cierto ya por allí ya comenzaron a salir los primeros mod para Cities Skyline 2 hay unas nuevas herramientas para poder utilizarlas está interesante no las he probado aún estuve viéndolos un poco así que hay bastantes cosas interesantes también hay creadores de mod que ya han publicado lo que se viene así que creo que va a estar bastante pero bastante interesante todo esto bueno como les había comentado vamos a colocar el tranvía para justamente tener toda la zona toda la avenida principal tener este medio de transporte yo igualmente como ven tengo ya una línea que era una línea de autobuses azul pero luego una vez que actualice todo esto y tengamos ya la nueva línea de tranvía esta línea la voy a cambiar más que todo como para hacer que recorra lugares que me permitan luego traer a las personas hacia el tranvía entonces digamos que el tranvía va a ser justamente la principal acá lo voy a poner más bien verde creo que creo que así no vamos a ponerle más bien con árboles porque no no me gusta mucho así exacto con árboles lo único que no tenemos para estacionamiento pero bueno lo importante es mejorar el transporte y que las personas en vez de estar utilizando los autos usen el tranvía igual el tranvía que vamos a estar colocando va a ser un tranvía bastante acá tengo desactivado esto ahí están los árboles tapiados el tranvía si voy a estar colocando uno con bastante capacidad me imagino que va a movilizar bastante porque no sé si se dieron cuenta pero en las paradas muchas paradas de autobuses están repletas de personas y los autobuses tampoco es que tienen mucha capacidad entonces en cierta parte optimizaríamos un poco más la movilidad acá en la ciudad que eso también se traduce en mejoras en lo que sería el tráfico vamos a tener menos tráfico igual como ven el tranvía tampoco es que va a afectar demasiado porque seguimos teniendo las dos vías para lo que serían los autos pero añadimos una adicional a cuesta de lo que serían los parkings lo añadimos para que podamos tenerlo aparte de lo que sería el tranvía vamos entonces con la línea algo que si no me gusta mucho es que justamente la parte del tranvía en lo que serían los pedestrían en lo de Plaza San Promenay me quitan lo que es la vegetación y todo eso entonces queda todo sin los árboles eso es lo único que no me gusta mucho me hubiera gustado de que por lo menos si se pudiesen colocar árboles toda esta zona no le voy a poner paradas todavía solamente desde acá y luego a medida que la ciudad vaya expandiéndose ahí voy a ir agregándole más líneas de más paradas para lo que sería el tranvía acá hacemos otra acá una sola y después venimos para acá ok ahí vamos bien ya terminamos de ir cerrando lo que sería toda la sección de el tranvía el cual como vamos empezando de seguro que cuando lo active me va a decir que es van a salir como 10 o 20 de tranvías vamos a ver cuántos me salen una vez que lo que lo finalice acá vamos a finalizar y veamos la línea 16 paradas son imagínense vamos a ponerle este de 130 y si 27 tranvías no vamos a bajárselo como un mínimo inicialmente y luego a medida que vaya avanzando voy de vez en cuando revisando y voy sacando un tranvía por por ratos así evitamos también porque vieron que cuando uno inicia al principio una nueva línea indistintamente si es un autobús o lo que sea salen todos al mismo tiempo entonces hay que se hacen filas porque comienza uno detrás del otro uno detrás del otro entonces no no va bien hay que hay que modificar esa parte bueno como para no dejar este episodio solamente en el leyado y colocar el tranvía vamos por lo menos a hacer los primeros cimientos de esta zona que es la que le dije que es la parte turística ahora bien si quieren déjenme en los comentarios qué nombre le vamos a colocar a esta nueva zona turística que como saben esto va a tener un parque entonces díganme el nombre del parque y veamos quién queda como elegido para el próximo para uno de los próximos vídeos ya saben que por lo menos no es el próximo sino puede ser dos o tres vídeos después ok vamos a ponerle acá shopping mall puede ser shopping mall no me acuerdo si el de ah no sé aquí el de shopping mall si está acá lo que hay que poner como separado es lo de lo de ocio a ver ya tengo tanto tiempo que no juego que ya hasta se me olvidó ocio y turismo no vamos a ponerle turismo mejor ok ya ponemos ya tenemos lo de turismo y que otra cosita había por acá sí que no recuerde no creo que con eso estamos bien ah pero si yo voy a colocar el parque tengo que zonificar el parque pero bueno ahora lo acomodamos voy a colocar algunos pedestrean por acá algunos caminos como para irlo este diversificando pero no sé si más bien a ver escoger algún otro estilo puede hacer a ver cómo se le cae con este este es un poquito más clarito creo que me quedaré con este sí creo que me quedaré con ese vamos entonces a completar por acá por acá ah lo que sí puedo hacer es que le quite más bien los árboles porque ven que me quedan como que muy pegados y aparte son todos verdes entonces después hay que seguir cambiándolos no mejor mejor los dejo así y coloco por el medio árboles ahí va perfecto esto vamos a que ya se me había olvidado lo del parque y lo de pedestrian también así que son varias cosas vamos a ponerlo desde por acá como para ir justamente delimitando toda la zona de lo que sería el pedestrian ya hasta se me había olvidado que tenía que zonificar la parte peatonal y también es algo que es un poco fastidioso de que aparte de que se zonifica la zona peatonal no puedo zonificarlo con la parte de lo que sería el parque entonces tengo que ir haciendo esto de ir delimitando toda esta zona esto es más que todo ya saben que con pedestrian con el plazas hay que tenerlo justamente así porque si no después no llegan los servicios a los a los que coloquen dentro de la zona bueno ahí quedó como quedó avenida concordia ok vamos entonces a primero a colocar servicios no no vamos a poner unos parques unos parquesitos acá aprovechando de plazas los ah no los puntos de servicio vamos a poner un punto de servicio para la basura y uno para los la parte comercial puede ser acá ahí está después vemos si necesitamos más luego le coloco otro no coloque los que ya incluyen las dos porque era como para variarlo vamos a poner por este lado puede ser alguna de estas esta ahí está aunque ese edical es medio feo no se puede cambiar no no se puede cambiar había uno que se podía cambiar creo que eran las otras plazas creo que eran estas que se pueden variar a ver vamos a poner esa vamos a poner una de estas acá esta puede ser aquí en el centro ah pero aquí pasa que quedan como que a pesar de que está pegado la carretera como está justamente en un nodo es como que no lo toma así que bueno vamos a sacarlo vamos a poner otro de este acá pero sí creo que eran estos que se pueden cambiar el piso este ahí está y se puede colocar igual como el que está este lo voy a subir un poquito para que no quede esa parte más rosa este gris igual este también se puede cambiar lástima que en cities 2 no dejaron esta opción de las variantes yo que decía listo pusieron las variantes acá en cities 1 porque en cities 2 venían y fue lo menos que hicieron pero bueno la decepción a ver tengo un mensajito tengo un mensaje de que faltan recib servicios los servicios pero si lo tengo colocado ah pero es que recién acabo de darle play así que ya en un momento se van quitando ahí se van sacando sí sí ya se me parecía raro ok vamos a colocar los servicios adicionales lo que serían los bomberos este es el de alta capacidad si un bombero de alta capacidad una policía de alta capacidad que la voy a poner por acá y vamos a poner un hospital también el hospital puede ser el de alta capacidad a ver creo que el de alta capacidad voy a colocar sí por lo menos para que abarque toda esta zona este sí lo puedo poner por acá ahí está porque entonces a veces uno coloca las zonificaciones y si no hay buenos servicios no comienzan a salir entonces por allí vamos como que ya completando esa partecita allí ok a ver que otras cositas los hoteles vamos a poner algunos hoteles por esta zona ya vamos a sacar esto blanco que no deja ver ahí vamos a ir viendo los estilos de hoteles que puedo ir colocando vamos a poner un hotelcito acá estos son muy grandes este puede ser acá uy este es más alto qué raro se ve cuando lo coloca se ve chico y después lo pones y se pone grande bueno y este puede ser por acá acá bueno tenemos estos estos hoteles igual cuando coloque la parte comercial esta que estoy acá van a salir como unos hoteles pero son comerciales así que vamos a ponerlos estas serían las zonas acá igual y acá atrás también ok ya tendríamos toda esa parte que va a ser comercial va a tener bastante gente ya no en el episodio de hoy pero ya luego vamos a acomodar toda la parte de la playa capaz poner algunas cosas ahí sí vamos a hacerle un poquito de detailing by Vanilla bueno ahora sí vamos con el parque de diversiones acá vamos a ponerle un parque de diversiones en esta zona acá la entrada donde la pongo vamos a ponerla de este lado acá y vamos a buscar esta lateral y la pongo de este lado así es verdad que no puedo poner las entradas hacia la parte de los pedestal eso es algo una pequeña una pequeña inconveniente que tienen justamente cuando colocas parques del Park Life y lo quieres colocar hacia el lado de los pedestal no permite bueno ya tenemos entonces vamos a ir viendo todos los estilos de parques que tenemos y no sé si no sé vamos a poner primero el camino que creo que no sé si dejárselo así no vamos a poner primero un pase elevado acá un pase elevado acá y acá bajando aunque este así verde no este verde como que no me convence mucho aquí vamos a ponerlo más bien así estilo pavimento acá sí vamos a poner esta vez no voy a estar colocando este pases peatonales con diseño voy a colocar el de pavimento común este voy a ponerlo hasta acá que como ven voy a dejar entradas hacia abajo uy este no conecta aquí bueno no importa hacemos un camino hacia abajo y luego subimos acá ahí estaríamos igualmente vámonos con este lado que justamente esta zona la colocó para hacer las partes de los comercios que vienen con los parques podríamos irlo colocando de ese lado bueno voy a estar colocando entonces todas las atracciones y luego voy a ir colocando los caminos ahí tengo la montaña rusa vamos a colocar este vamos a ir para este lado voy a colocarlo así como de medio ladito ahí ahí está y voy a ir entonces colocándoles todas las atracciones para luego definir qué lado voy a estar colocando los caminos acá voy a poner también la vuelta al mundo la grande este donde lo pongo donde lo pongo al lado de la montaña rusa vamos a ponerlo acá no había pensado el tamaño de las de las atracciones así que parece que justamente todo quedó como que al ojo vamos a poner este puede ser acá vamos a ver por esta zona y acá uno de este igual voy a también colocar caminos accesos para salir del parque por esta zona para que entren también por el lado del pedestrian obvio no pueden si el parque tiene costo si entran por otro lado no se les va a poder debitar pero bueno supongamos que sí se debita lástima que no puedo colocar las salidas hacia el lado del pedestrian porque pues ha sido mejor ok así vamos a poner entonces toda esta zona aquí así estas son todas las zonas de comidas igualmente de este lado acá acá en este lado y por esto completamos el círculo ahí está quedó es que vean quedó justamente el espacio como que si de verdad era para para esa para ese asset ok ahí tendríamos uno de estos y acá puedo poner uno de estos vamos con este lado también ahí todas estas zonas son de esparcimiento de compras los baños todo esto ok creo que y este por acá ahí estamos bien con esto el parque me imagino que va a subir bastante rápido de nivel y obvio entonces aparte de que vamos a tener más ingresos vamos a tener bastante afluencia de personas hacia esta zona es más después debería colocarlo como un parque principal puede ser ok creo que ya tengo colocados este lo voy a poner por acá más que todo porque entonces donde estaba este voy a colocar la vuelta al mundo que no me acuerdo dónde está creo que estaba por acá en el 1 no no dónde estaba ya ni me acuerdo acá creo que acá está bueno este sería entonces justamente la que quería poner vean que quedó justo quedó justito pues casi que si no lo fuese lo planificado no lo fuese quedado bueno ahí lo puedo poner un poquitín más hacia acá creo que quedó justamente al ras va bien va bien creo que queda así ok vamos entonces a hacer el camino que recorra toda esta zona por aquí para que las personas vayan hacia este lado y listo a hacer la conexión acá sirve hacer un pequeño una pequeña curvita ya conectamos las dos montañas rusas uy ahí quedó como no acá vamos a hacer un caminito una salida vamos a poner una salida por aquí y ahora hacemos las conexiones de estos de este lado puede ser acá que llegue hacia este lado y esta otra zona vamos a hacer un camino por aquí ahí y conectamos con este perfecto ya ahí tendríamos entonces todo conectado de aquel lado faltaría ahora este último que también voy a dejar un camino por acá y acá si vamos a hacer un poquito como entrelazado acá porque este quedó en el medio y lo voy a mantener allí podríamos ponerlo de esta forma vamos a hacer una curvita acá para que venga y conecte con este otro sector y acá hacia arriba bien y ahí entonces tendríamos listo todas las conexiones de lo que sería el parque creo que por acá por acá vamos bien tenemos todos los accesos por estos lados lo que sí entonces para ir terminando este episodio vamos a poner vegetación por toda esta zona para que ya quede bien tupidito de árboles ya tengo una brocha que bueno me permite colocar los árboles tipo otoñales y todo ya lo que voy entonces a ir terminando para finalizar el episodio sería colocar la valla porque vamos a delimitar toda la valla colocar un poco de matitas por todo lo que serían los bordillos de los caminos y ya con esto estamos finalizando este video así que bueno muchas gracias a todos por pasarse recuerden dejarme en los comentarios que nombre le vamos a estar colocando a esta zona y nos estamos viendo en un próximo videito chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.